¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Joder! Con la racia de aquí Está subiendo el viento Está subiendo bastante el viento Ahora hay más viento que al principio Hay más navegadas Pues Sema me dijo que llevaba vela Alas de 5,5 Y andan estos rugby surfistas Con velas de 5,3 Nuestra gente ¡Gracias!